... 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 Originario de Cuba, Víctor Valdés, se radicó junto a su familia en el condado Collier en el año 1983, donde funda el periódico local Las Naciones. Por sus constantes denuncias de brutalidad policial y corrupción, en las filas de los oficiales del alguacil del condado Collier, Valdés fue perseguido. En el año 2007, fue galardonado por la Organización de Derechos Civiles LULAC como hombre del año por sus marchas en favor de los más necesitados y en contra de la brutalidad policial. También es nombrado presidente del Concilio Local de LULAC en Naples. Por su constante labor en pro de la comunidad hispana, Víctor Valdés es uno de nuestros héroes del suroeste de la Florida. ¡Gracias por ver el video!